¡Suscríbete al canal! Bienvenido y bienvenida una vez más a Vivir Mejor. Hoy vamos a estar conversando acerca de un tema relacionado con la nutrición a propósito de la Semana Nacional de la Nutrición. Hoy contamos con la compañía de la nutricionista Maricruz Ramírez Di Leone. Ella trabaja en la Coordinación Nacional de Nutrición de la Caja Costarricense del Seguro Social y vamos a estar conversando con ella acerca de los nutrientes que nos ayudan a tener mejores defensas. Bienvenida con nosotros en Vivir Mejor. Muchas gracias Gabriela. Un saludo a todos también los que nos están acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias. Me gustaría que podamos conversar primero acerca de la importancia de la nutrición, de la buena alimentación. Claro, y es que en el marco de la Semana Nacional de la Nutrición estamos promoviendo el lema Fortalece tus defensas con alimentos frescos, naturales, variados y coloridos. Y más que todo aquí estamos hablando del consumo tan importante de frutas y vegetales todos los días. Sin embargo, la alimentación saludable no solo se basa en el consumo alto de frutas y vegetales, sino que también tenemos que tener como un consumo integral de todos los alimentos para tener una buena alimentación. Pero sí debemos de tomar en cuenta las decisiones que tomo. O sea, debo comer alimentos de todos los grupos, pero de cada grupo de alimentos debo elegir el que sea más saludable. ¿Hay algo en específico que ustedes estén promoviendo en esta Semana de la Nutrición? Claro, bueno. Me parece que ahorita nos vamos a enfocar más en frutas y vegetales. Sin embargo, para empezar, les comento que debemos de estar consumiendo lácteos, pero eligiendo los que tienen menos grasa, o sea, los semidescremados o los descremados. Debemos de estar teniendo un alto consumo de frutas y vegetales, que ahorita vamos a profundizar en eso. A la hora de elegir harinas y cereales, deberíamos de estar eligiendo los que son integrales, porque son ricos en fibra y entonces la fibra es muy beneficiosa para nosotros, pero además nos llena y nos satisface. Entonces, permite que podamos pasar sin alimentos más horas y llegar hasta la hora de la merienda, por ejemplo. También debemos de consumir carnes o fuentes de proteína, pero esas fuentes de proteína deberíamos de elegir las que tienen menos grasa. O sea, que si vamos a consumir carnes, debemos de elegir los cortes con menos grasa, o si vamos a comer pollo, quitarle la piel, o si vamos a comer carnes rojas o cerdo, quitarles el gordito. Y a la hora de comer grasas, que también son muy importantes, consumirlas todos los días, pero sí deberíamos de elegir las saludables. A ellas nos referimos a las insaturadas, que son líquidas a temperatura ambiente, como por ejemplo los aceites vegetales. Entonces, por eso es que escuchamos la recomendación de que mejor cocine con aceite y no con mantequilla o un mantenca, porque las grasas que son sólidas a temperatura ambiente son las saturadas y son las no saludables, o sea, las que nos pueden perjudicar la salud del corazón. Entonces, lo que son grasas, elegir las que son líquidas a temperatura ambiente. Entonces, como ven, hay que tener un consumo de todos los grupos de alimentos tomando las mejores decisiones. Hay una preocupación también que en Costa Rica no se están consumiendo la cantidad, digamos, adecuada de algunos de estos alimentos. Claro. Todavía la población costarricense no alcanza la recomendación mundial de 400 gramos de frutas y vegetales al día. Estamos hablando de cinco porciones entre frutas y vegetales. Y por eso la Semana Nacional de la Nutrición se enfoca en promover ese consumo porque es una debilidad que estamos teniendo los costarricenses. Para ir entrando tal vez un poquito más en el tema, ¿verdad? ¿Cómo nos fortalecemos con los alimentos? ¿Nos podría tal vez explicar un poco cuál sería esta relación entre los alimentos y el sistema inmunológico? Primero que todo es importante decir que no hay evidencia científica que nos indique que un alimento en especial fortalece el sistema inmunológico. Sí sabemos que es la alimentación integral o global que la persona tenga, lo cual va a proteger al sistema inmunológico o su estilo de vida podría perjudicarlo. Entonces, por ejemplo, ahora que hablábamos de consumir de forma inteligente cada grupo de alimentos, eso sería un aspecto que haría que mantuviéramos el sistema inmunológico fuerte. Pero, por otro lado, podríamos estar perjudicando el sistema inmunológico si fumamos, si somos sedentarios, si comemos mucha comida chatarra, si elegimos grasas no saludables. Entonces, no solo hay que tener cuidado de vigilar que estoy consumiendo cosas buenas, sino que hay que tener cuidado de no estar perjudicando mi sistema inmunológico con ese estilo de vida no saludable. Es una cuestión integral, por decirlo así también, ¿verdad? Exactamente. Si yo mantengo una alimentación saludable, me aseguro de que mi sistema inmunológico está fuerte. Es comer bien, hacer ejercicio, no fumar y mantener el estrés bajo control. Doctora, vamos a hacer una pausa, nuestra primera pausa en esta conversación. Ya casi regresamos. A todas las personas que están viéndonos y escuchándonos en Vivir Mejor, les invito a que continúen con más de Vivir Mejor en el siguiente segmento. Gracias por seguir en compañía de Vivir Mejor. Hoy estamos conversando acerca de cómo los alimentos pueden favorecer a mejorar nuestro sistema inmunológico. Estamos conversando con la doctora Maricruz Ramírez. Ella trabaja en la Coordinación Nacional de Nutrición de la Caja del Seguro. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Podríamos conversar tal vez ahora un poco acerca de las frutas y los vegetales y los beneficios que tienen para nuestro cuerpo. Claro, y es que este es un grupo de alimentos muy valioso y muy especial porque en un solo grupo de alimentos contiene una serie de vitaminas, minerales, agua y unas sustancias que no son nutrientes llamadas fitoquímicos que traen un montón de beneficios a la salud. Entonces, por eso es que uno dice coma frutas y vegetales de forma variada y colorida porque si yo como frutas y vegetales de todos los colores me garantizo de que tengo todas las vitaminas y minerales y todas las sustancias que me permiten tener salud y tener un sistema inmunológico fuerte. Usted lo mencionaba al principio y me quedó, bueno, la duda a propósito, digamos, el buscar los alimentos y las frutas por sus colores, digamos, nos puede asegurar un poco que estamos cubriendo, tal vez no todos los nutrientes, pero una cantidad aceptable de nutrientes. Nos garantizamos que estamos consumiendo la mayoría de vitaminas y minerales, pero además las frutas, además de tener muchas vitaminas y minerales, tienen fibra, eso sí, si me las como enteras, y la fibra hace que yo tenga un sistema digestivo saludable y que vaya saludablemente al baño todos los días. Además, la fibra hace que me mantenga satisfecha, entonces, por ejemplo, si yo en las meriendas consumo frutas y vegetales, por ejemplo, en un batido, no voy a pasar hambre hasta que llega la hora del almuerzo y a la hora del almuerzo pues ya tengo hambre, pero la puedo controlar y entonces puedo elegir bien lo que voy a almorzar. De igual manera para la merienda de la tarde, si yo, por ejemplo, como yogur con frutas, me va a permitir llegar a la hora de la cena bajo control para tomar las mejores decisiones. Además, tienen mucha agua, entonces me ayudan a mantenerme hidratado y ellos especialmente, si yo los como de forma colorida, usando muchos colores, también tengo estas sustancias que se llaman fitoquímicos, que son sustancias que promueven la acción antiinflamatoria. Y eso hace que yo mantenga la salud. Porque le cuento, si hay una persona que tiene sobrepeso y obesidad, ese estado nutricional hace que la persona tenga una inflamación generalizada. Esa inflamación me predispone a padecer una enfermedad crónica, como la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, triglicéridos altos. Y además me predispone a tener un sistema inmunológico no tan fuerte. Y entonces, no es que me contagie más fácil de un virus, sino que si yo me contagio de algo que anda en el ambiente, me podría complicar por esa inflamación generalizada. Entonces, las frutas y vegetales tienen estas sustancias fitoquímicos que promueven la acción antiinflamatoria, que es la que va a proteger mi salud. Con esto que estaba explicándonos, pues me surgieron dos dudas. Una, a propósito de que mencionaba las personas con ciertas enfermedades, los alimentos también, las personas, de acuerdo a las diferentes enfermedades que puedan tener, por ejemplo, la diabetes, ¿verdad? Tienen que también tener como una dieta específica para no abusarse un poco de las... Claro. Bueno, las frutas tienen azúcar. Que está relacionada con la otra pregunta que tenía, que era justamente que tampoco deberíamos abusarnos con muchas frutas o con ciertos alimentos, ¿verdad? De acuerdo a cada persona. Inicialmente lo que uno quiere es prevenir la aparición de cualquier enfermedad. Entonces, si yo estoy sano, tengo que aprovechar eso y cuidarme bastante y mantener una alimentación saludable y un estilo de vida saludable para no predisponerme a padecer alguna enfermedad. Porque ya cuando hay una enfermedad presente, la alimentación se vuelve más específica. O sea, ya ahí sí hay cosas que no puedo consumir o tengo que tener más cuidado con otras o debo de seguir una prescripción dietética especial y entonces eso hace que yo tenga que prestarle más atención a la alimentación y más tiempo. Entonces, cuando yo estoy sano, aprovechar eso y cuidarlo bastante para no llegar a ese punto. Y por otro lado, pues sí, es cierto que las frutas tienen azúcar. El azúcar, la fructosa, es un azúcar que nuestro cuerpo asimila de forma muy fácil. Entonces, como lo asimila fácil y lo absorbe rápido, yo puedo usar ese azúcar como energía, como energía inmediata que me permite hacer las tareas de todos los días. Si yo tengo un consumo excesivo de frutas y mucho más, si es en jugo, si no tiene la fibra, pues sí podría tener un consumo alto de azúcar. Entonces, lo que procuramos y la recomendación son cinco porciones entre frutas y vegetales. Pero ya la recomendación se vuelve más específica y recomendamos dos porciones de frutas al día más tres porciones de vegetales al día. Eso hace un balance. Por ejemplo, si a mí me gustan los batidos, lo mejor es mezclar en el batido frutas y vegetales. Entonces, tenemos estos ejemplos de los batidos verdes en donde yo mezclo naranja, piña, apio y espinaca, por ejemplo. Doctora, perdón que la interrumpa. Porque, bueno, nos toca hacer la siguiente pausa, pero además yo creo que esta es la parte donde nos podríamos ampliar un poquitito más ahora en nuestro último segmento de cómo podemos consumir más frutas y verduras. Ya regresamos, entonces los invitamos a continuar con más de Vivir Mejor. Bienvenidos, mi nombre es Jorge Ramírez y hoy en esta cápsula vamos a ver cómo realizar un remo con un TRX. En el entrenamiento en suspensión, hoy vamos a ver cómo se realiza un remo con el TRX. Lo primero que vamos a hacer es sujetarnos de las agarraderas y caminar hacia atrás, tanto como se pueda, hasta posicionar nuestra espalda totalmente recta. siempre el TRX y sus fajas van a tener tensión. Vamos a caminar, dar un paso hacia el frente y realizar una tracción hasta que nuestro pecho llegue a la posición de las muñecas o alinearse con las muñecas. Vamos a mantener siempre nuestros codos cerrados. Al ir hacia atrás, siempre vamos a dejar estable nuestro hombro y que nunca se vaya de manera descontrolada hacia atrás, manteniendo siempre alineado nuestro tronco, la cadera, las piernas y las rodillas extendidas. Este ejercicio podemos hacerlo de una manera más intensa, aumentando la inclinación. Damos un paso adelante y nuestra inclinación aumenta y así mismo la dificultad del ejercicio. Siempre vamos a ejecutarlo a una intensidad en que podemos hacerlo de manera fluida y constante. Nunca vamos a permitir que nuestras rodillas se flexionen, que nuestro tronco o la cadera tome una curva, siempre manteniendo la cabeza o la vista hacia arriba en diagonal. Vamos a dar un paso más adelante. La velocidad de ejecución siempre la vamos a realizar de manera controlada, más o menos durando dos segundos en cada fase. Para las repeticiones de este ejercicio, siempre vamos a tener en cuenta nuestro nivel de capacidad física. Podemos empezar entre dos y cuatro series de ocho a quince repeticiones. Para construir nuestra cápsula del entrenamiento en suspensión y cual hoy vimos un remo en TREX, vamos a recordar siempre mantener el ejercicio en una superficie estable, siempre segura, que no nos permita resbalarnos, siempre mantener una buena postura y mantener una inclinación adecuada a nuestro nivel de capacidad física. Los esperamos en un nuevo segmento. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. Hoy estamos conversando acerca de los beneficios de las frutas y los vegetales para fortalecer nuestro cuerpo. Estamos con la doctora Maricruz Ramírez. Ella es nutricionista y doctora, le pregunto ahorita tal vez si podemos retomar lo que nos estaba comentando al final del bloque anterior y es, digamos, cuál es la mejor manera en cómo podemos consumir las frutas y los vegetales. Claro que sí. Les comentaba que ahora tenemos una recomendación más específica a nivel centroamericano y es que debemos de consumir todos los días tres porciones de vegetales y dos porciones de frutas. Esto porque así nos aseguramos que haya un consumo de todo porque antes decíamos cinco porciones entre vegetales y frutas y había personas que tal vez les gustan más las frutas y se comían las cinco porciones de frutas pero es que también ocupamos los vegetales porque es la mezcla de todo que nos va a asegurar obtener todos los nutrientes de esos alimentos. Entonces, bueno, comentarles que la porción de vegetal cómo se mide. Si estoy comiendo vegetales crudos como por ejemplo una ensalada verde la porción es de una taza y si estoy comiendo un picadillo cocinado como un picadillo zanahoria y vainica la porción es media taza. Con las frutas la porción va a ser o una unidad pequeña o una taza de frutas picadas o media taza de jugo o una taza de fresco. ¿Cuál es la diferencia entre jugo? ¿Sí? Perdón, nada más para tener claro que una taza no es una taza ¿verdad? No es necesariamente la taza que se toma en el café sino son las medidas de una taza y el alimento ya cocinado. Estamos hablando de tazas medidoras entonces son esas tazas que se utilizan para cocinar o para hornear que uno compra en la pulpería o en el supermercado que dicen una taza media taza un tercio de taza claro tiene que ser medido al principio mientras yo veo a ver a ojo cuánto es tengo que medirlo al principio entonces sería una taza si está crudo media taza si está cocinado eso en vegetales y en frutas una unidad pequeña una taza de frutas picadas o media taza de jugo o una taza de fresco porque el fresco es como el jugo que le agregue agua entonces se hace más cantidad entonces tengo derecho un poquito más. ¿cuáles frutas y vegetales son mejor consumir? todas son excelentes y entre más variedad tenga yo más me aseguro de que tenga más nutrientes pero ¿cuáles son las recomendaciones? elegir las que están en temporada que son las que salen más baratas en ese momento el mejor lugar para comprar frutas y vegetales siempre va a ser la feria del agricultor porque es donde hay más variedad de todo además le ayudamos a esta población que casi que se dedica a producir alimentos para nosotros así que nosotros también deberíamos de apoyarlos entonces frutas de temporada además debería de procurar consumir las frutas y los vegetales enteros o sea siempre va a ser mejor por ejemplo el vegetal crudo y la fruta entera lavarla bien y comérmela con casca y hay otras formas de preparaciones que si nos cuesta comer los vegetales y frutas solitos pues hay preparaciones como que los enmascaran también sirve mucho para los niños que tal vez a veces no quieran comer pero entonces uno utiliza por ejemplo batidos y entonces uno a batidos de frutas puede echarle vegetales y sigue sabiendo dulce entonces esa es una forma les comentaba por ejemplo el batido verde el batido verde puede tener piña naranja apio espinaca y no va a saber salado ni a comida va a saber dulce también se le pueden poner frutas a las ensaladas y saben delicioso por ejemplo fresas o gajos de naranja o pedazos de manzana a las ensaladas y ahí tengo los dos grupos a la vez también cuando yo hago salsas por ejemplo una salsa para un espagueti yo puedo rallarle zanahoria y no se va a ver la zanahoria ni va a saber pero va a tener todas las vitaminas y minerales esos son algunos trucos usted nos decía que en general es mejor comerlos lo más natural lo menos cocinados posible ojalá que no sean fritos ¿verdad? exactamente vamos a ver el el contacto con el calor y el contacto con el oxígeno podría ser que algunas vitaminas y minerales de las frutas y vegetales vayan disminuyendo o sea la cantidad va disminuyendo entonces si es práctico tener fruta picada en el refrigerador pero hay que procurar no tenerla por mucho tiempo porque entre más tiempo pasa el oxígeno va por ejemplo reduciendo la cantidad de vitamina C y por esa razón y por el contenido de fibra siempre va a ser mejor comer los alimentos lo más natural posible sin embargo tampoco quiere decir que si yo los cocino ya se echaron a perder o ya no tienen vitaminas y minerales eso no es así tampoco de hecho yo podría hasta congelar frutas y vegetales para comer luego y mantienen sus vitaminas y minerales aunque siempre va a ser mejor comer la fruta entera lo que sí es igual es por ejemplo consumir jugo de naranja de cajita del supermercado eso nunca se va a comparar al jugo que sale de una naranja eso sí doctora bueno ya nos ha dado pues varias recomendaciones verdad también bueno hemos hablado de los beneficios también de algunas recomendaciones de cómo podemos aumentar el consumo de frutas y vegetales pero si quería preguntarle si había alguna otra recomendación o algún punto que usted considere verdad que no tenemos que olvidar pues el punto aquí más importante es comer frutas y vegetales todos los días y hablamos de procurar ver en el plato de alimentos un arcoiris esa recomendación es tan fácil y además sirve tanto en los niños porque con solo tener un arcoiris en el plato yo me aseguro que me estoy alimentando saludablemente así de sencillo muchísimas gracias pues el tiempo se nos fue súper rápido tal vez en otro momento podamos hablar un poco más de otros aspectos relacionados con la nutrición pero bueno de momento muchísimas gracias por haber compartido con nosotros pues este tema de cómo fortalecernos a través de las frutas y vegetales con mucho gusto y un saludo a todos gracias a usted también por haber estado con nosotros durante esta media hora ojalá los temas que siempre le traemos en vivir mejor puedan ser de utilidad para usted o alguien de su familia les recuerdo que nos puede seguir viendo todos los miércoles a las 7 de la noche o los domingos a las 2 de la tarde en nuestra repetición semanal y que nos puede seguir en facebook en vivir mejor canal UCR o escribirnos al correo yo quiero vivir mejor arroba UCR.ac.ac.ac hasta la próxima y que nos vemos en la próxima Gracias.